¡Están perfectos! Suelta, 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 suelta ¡Solta la vida! ¡Y así sala! ¡Y volvió de nuevo! ¡Qué maldito está gustosa! ¡En esta ocasión! ¡De tu casa! ¡Venga, provin ¡Sí, renato, DNibel! ¡Venga, provin ¡Venga, provin ¡Dios Lord! ¡Gun ¡Gracias! 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 ¡No se vende! ¡No se vende! ¡Puede sus tracks! ¡No, no, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, qué bajo, boy! ¡Viva! ¡Viva! ¡No se vende! ¡Viva! ¡Sigue el palco! ¡Machito! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Amor es la vida! ¡No me pide odiar! ¡Amor es la vida! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!